¿Por qué estás tan lejos, amigo? Luna, neta que cuando te escucho así me dan ganas de dejar todo e irme contigo. ¿Qué pasó? Simón, tú sabes que mis papás han sido los más comprensivos del mundo. Pero ahora parece que nada de lo que yo quiero les importa. Bueno, Luna, acuérdate que acaban de llegar. Aparte están haciendo un gran esfuerzo por ti, ¿no? Pero yo no se los pedí. Si fuera por mí, estaría en Cancún. Bueno, bueno, algo bueno debe tener esa ciudad. Sí, les llaman Roller, pero mis papás no me dejan ir. Siento que mi vida es en esa pista. Por algo lo soñé, Simón. ¿Sabes? A veces pienso que mis sueños no son solo fantasía, sino algo más. ¿De qué te ríes? De tus ocurrencias. Oye, lo del enojo se te va a pasar con el tiempo. No es de un día para otro. Mira, lo que sí sé es que si mañana no voy a la pista, bye bye pase libre para poder patinar todo lo que yo quiera y ser muy feliz. ¿Y si hablas con la encargada de ese lugar? Simón, ¿es la generala? Hablando de encargadas que no entienden nada, me tengo que ir. Te quiero. Hay muchos pedidos. ¿Qué hace? Estaba haciendo una llamada con Luna. ¿Qué? ¿Hizo una llamada de larga distancia con mi teléfono? Sí, es que Luna tenía un problema y quería ver cómo estaba. Yo tengo que pagar por eso. Mira, por irresponsables como usted y esa chamaquita, mi negocio se va a ir a la quiebra. Bueno, a ella no la meta porque ella no tiene nada que ver. El que hizo la llamada fui yo, ¿ok? ¿Y si no le gusta? No, pues me voy y no regreso. No, porque se la pasa el gañón de propósito. No, no me tiente, que ahoritita mismo se lo cumplo, ¿eh? Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar.